Y es Juan Mondragón y su reto 4 y puro Hi-Fi Music Tengo ganas de encontrarme yo a mis padres y decirles que por qué me abandonaron Ahora voy como judío triste y errante, soy el hijo que ustedes despreciaron Por las calles de mi pueblo me señalan y me gritan hay ven hijo abandonado Como no tengo a mi padre ni a mi madre, hasta dudo que haya sido bautizado Muchos culpan al hijo por ser bastardo, no le parezca lo dejan engendrado Ellos solo son fruto de un engaño, o los matan o los dejan regalados Por qué señalar a los hijos de bastardos cuando los verdaderos culpables Son esos padres irresponsables que van por la vida engendrando y dejándolos abandonados Por las calles de mi pueblo me señalan y me gritan hay ven hijo abandonado Como no tengo a mi padre ni a mi madre, hasta dudo que haya sido bautizado Muchos culpan al hijo por ser bastardo, no le parezca lo dejan engendrado Ellos solo son fruto de un engaño, o los matan o los dejan regalados D Música Música Gracias por ver el video.